Hola amigos y amigas de la Feria del Libro de Budapest, os aseguro que una de las cosas que más me hubiera apetecido hacer este año es ir allí a Budapest, es una ciudad que no conozco y todo el mundo dice que es una de las más hermosas del mundo, pues eso me hubiera encantado poder participar presencialmente y espero que más adelante esto pueda convertirse en realidad. Mientras tanto os cuento un poco a lo que yo iba a ir a Budapest, iba a hablar de una novela que se titula Black, 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 que es la primera parte de una trilogía compuesta por otras dos, la segunda se llama Un buen detective no se casa jamás, la tercera Pequeñas Mujeres Rojas y acaba de ser publicada en España y son libros que como casi todas las novelas negras de lo que hablan es de la violencia, de cómo la violencia estructural se cuela en nuestros domicilios, en nuestras casas, en nuestras alcobas, haciendo bueno el dicho de que lo personal es político, pero también habla de cómo a veces los discursos, las novelas, las maneras de contar las historias también pueden ser violentos en la medida en la que a los lectores y a las lectoras se nos trata como clientes. Esto yo creo que es lo fundamental en esta trilogía. La primera novela Black, Black, Black está centrada en una comunidad de vecinos que es un secreto pero es realmente mi comunidad de vecinos y por allí aparece el detective Arturo Zarco que es un detective homosexual y culturalista para intentar resolver algunos delitos que se van complicando poco a poco con la aparición de una mujer llamada Luz Arranz que escribe un diario un poquito inquietante, con la aparición de un muchacho que se llama Olmo que es daltónico y especialista en mariposas del cual el detective Arturo Zarco se enamora perdidamente y en general con la aparición de otro tipo de personajes probablemente muy reconocibles en el centro de ciudades como Madrid y en el centro de ciudades de todo el mundo que se van convirtiendo en el tema de conversación telefónica entre Zarco y Paula Quiñones, su ex mujer. Todo ello con mucho sentido del humor con lo cual espero que disfrutéis del libro y como os decía que más adelante nos podamos poner cara personalmente e incluso darnos un abrazo. Hasta pronto.